Vamos a hablar respecto a la primera noticia que comentábamos del banderazo que sucedió el fin de semana en la República Argentina para analizar la cuestión sociológica, de por qué se realiza, cuál es un poco el motivo y bueno, en cuánto beneficio o no a la cuestión democrática de nuestro país. Estamos en comunicación con Nahuel Sosa, que es sociólogo. Nahuel, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo se lee este 8N? ¿Se fortalece de alguna manera esta medida de protestar? ¿O al ser tan repetitiva quizás va perdiendo un poco de fortalecimiento? Contanos, ¿cómo lo analizas vos sociológicamente, Nahuel? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que cuando uno va a la historia de las catástrofes o a la historia de distintas pandemias, como fue la peste bubónica, la peste amarilla o la sífilis, siempre esos momentos de adversidad de alguna manera marcan un antes y un después en las sociedades. Son como puntos de inflexión en los cuales se visibilizan cuáles son los valores que predominan en una sociedad en un determinado tiempo histórico, cuáles son las desigualdades que están explícitas y también cuáles son las desigualdades que están manifiestas. En ese sentido, yo creo que estas marchas que tuvieron su origen, podríamos decir, con las marchas anticuarentena, de alguna manera han reflejado cierta estrategia que hubo de los sectores de las elites o cierto establishment, que fue que a medida que había mayor consenso sobre lo público, sobre el rol del Estado, a medida que en materia geopolítica se ponía en cuestión al neoliberalismo como sistema hegemónico, a medida que volvía a aparecer la necesidad de un Estado presente, del rol de la ciencia, de la reforma tributaria, del impuesto a la fortuna, y que el neoliberalismo iba perdiendo su capacidad de construir sentido común, que es una de sus mayores fortalezas, por no decir la principal, yo diría que hubo como una cierta respuesta bastante agresiva, una respuesta que trató de buscar la idea de falsas dicotomías como libertad o autoritarismo, economía o salud, y que apostó a ciertos discursos que cada vez van radicalizándose más hacia discursos del odio. Entonces, acá me parece que hay que separar dos cosas, que la sociedad se manifiesta a criticar un gobierno está perfecto, Argentina es una sociedad muy movilizada, donde hay grados de participación política importante, en comparación incluso con el resto de América Latina, tenemos una cultura de movilización, los Trump Times de los noticieros y de los programas de cable hablan de política, eso no es algo común en el resto de la región, y eso es un valor en sí mismo, sean manifestaciones de derecha, de izquierda, peronistas, lo que a mí me preocupa más que la manifestación en sí, me preocupa cuando ese tipo de manifestaciones está impregnada de lo que ahora en ciencias sociales analizamos con mucha preocupación, que son los discursos de odio, y que es un fenómeno que vemos que va escalando a nivel global, y el discurso de odio tiene como preocupación principal que se niega al otro. Vos en una confrontación, en una disputa política, podés tener una confrontación de ideas fuertes, podés tener una disputa enérgica, pero en la medida que le reconoces al otro que tiene un poder de legitimidad, que el otro es un par con el que estás teniendo una diferencia, en cambio cuando vos al otro lo negás, y el otro, por ejemplo la conseña de la marcha de ayer, Argentina sin Cristina, o sea, negás a una de las identidades políticas más importantes, o al otro lo estigmatizás, como suele suceder esta idea de están los vagos, los choriplaneros, los que viven de nosotros, bueno, se complica porque ahí pierde la racionalidad y entramos en una espiral de irracionalidad. ¿Qué provocan estas marchas, estas manifestaciones así, en la historia de una sociedad, Nahuel? Si lo miramos un poquito, nos abstraemos un poco en el tiempo, ¿qué marcas va dejando? ¿Cómo va marcando un poco la evolución de la sociedad? Bueno, me parece que el mayor impacto de este tipo de manifestaciones es en el sentido común, ¿sí? El sentido común no es algo estático, el sentido común cambia a lo largo del tiempo, y el sentido común trasciende a los gobiernos. Por ejemplo, desde la vuelta a la democracia se ha construido un sentido común muy fuerte de respeto a los derechos humanos. Y eso subyació a todos los gobiernos, incluso cuando en la época del macrismo se quise instalar el 2x1, muchos sectores, y no solamente sectores opositores, incluso gente que había votado a Macri, salió a decir, bueno, acá hay un límite, ¿no? Los derechos humanos no. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Bueno, me preocupa si lo que se empieza a instalar es el discurso de odio con el marco del sentido común. Y esto, lo insisto, porque uno cuando ve el fenómeno de los libertarios, ve ciertos fenómenos que van pasando, de alguna manera, el liberalismo clásico siempre estuvo a favor de la ampliación de derechos civiles, de derechos políticos, y acá lo que preocupa es que muchas veces hay como cierto individualismo autoritario o cierto neoliberalismo reaccionario que reacciona de forma agresiva hacia los procesos de igualdad. Es decir, aparece un proceso de igualdad que pregonan e implementan los feminismos y la respuesta es en contra de los feminismos. Aparece un proceso de igualdad hacia los sectores que peor pasaron la crisis, que claramente son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, es decir, quienes están por debajo de la línea de pobreza, quienes viven en las barreras populares, y aparece un discurso de revictimizar a la víctima. Entonces, esta idea que quienes peor la están pasando, en vez de tener una actitud solidaria, son vagos, son choriplaneros, quieren vivir de lo nuestro... Y sabés que Nahuel veía... Esto, y más preocupa, y te cierro con esto, cuando la oposición, o un sector, mejor dicho, de la oposición, utiliza esto como estrategia política. Sí, básicamente eso. Y por ahí, en muchas entrevistas y demás, aquellos que están ni saben por qué están, entonces, esta utilización política. Antes de despedirte, Nahuel, la intención sería hablar un poco de lo que mostrábamos en el video, de la despedida de Alberto Fernández a Evo Morales. ¿Qué significa simbólicamente ese acto, y cómo se reinscribe en materia política para Latinoamérica? Bueno, es muy importante porque puede marcar un punto de inflexión. Nosotros, en el siglo XXI, asistimos a una renovada doctrina de seguridad nacional, en la cual hubo una serie de mecanismos destituyentes que fueron distintos a los del siglo XX, pero, sin embargo, hubo un modus operandi de las élites en las cuales se evitó, o se intentó voltear a distintos gobiernos progresistas, posneoliberales o populares, ¿no? Tenemos el caso de Honduras con Zelaya, el caso de Lugo en Paraguay, el caso de Dilma en Brasil, es decir, más los intentos fallidos en su momento con Cristina, con Correa, cuando uno hace un recuento, en lo que va del siglo XXI, que son apenas 20 años, hubo muchos intentos de desestabilización, en algunos casos exitosos y en otros no. Entonces, en este sentido, lo que acaba de pasar con Evo es realmente una victoria de las democracias frente a estos esquemas de destitución. Ahí el vicepresidente García Linera, el ex vicepresidente destituido, tiene un concepto que a mí siempre me gustó mucho, que es la idea de oleadas, ¿no? Para pensar lo que pasa en nuestra región. Porque a diferencia de la idea de ciclos, por lo general los ciclos suelen ser cuestiones más pasivas, es decir, hay un ciclo y vos tenés que esperar a que venga el otro. En cambio, cuando hay una oleada, hay una idea de, bueno, hay una disputa, hay una dinámica, ¿no? Entonces, toda oleada hay un reflujo y vuelve para superar a la ola anterior. Imaginemos que estamos en un mar, el concepto de oleada es para la ola rompe, vuelve a otra ola para superar un poco más. Entonces, si lo pensamos de ese lugar, capaz que podemos pensar que con el triunfo de Biden en Estados Unidos, con el triunfo de AMLO en México, con el triunfo de Alberto en la Argentina, y con el triunfo reciente de Ars en Bolivia, capaz que estemos en presencia de una segunda oleada progresista en nuestra región. Claro, porque se va, es cierto lo que decís, Nahuel, cómo se va replicando y manifestando por etapas y las necesidades de los pueblos. Lo veía el fin de semana con el discurso de Joe Biden, también respecto a esto que mencionas, mensajes unificadores y necesarios, por cierto, para estos tiempos. Nahuel, gracias por el tiempo, por la comunicación y por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.